El pasado mes de junio, el gobierno español, los sindicatos, comisiones obreras y UGT y las distintas patronales llegaban a un acuerdo para poner en marcha la primera parte de la última reforma de las pensiones, que la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, ha denunciado como un plan para privatizar progresivamente este sistema. Para conocer en profundidad en qué consiste dicho plan, hablamos con Eduardo Luque, periodista, analista político y miembro de COESPE, y Ramón Franquesa, economista, profesor de la Universidad de Barcelona y uno de los portavoces de esta Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones. Buenas tardes a los dos y muchas gracias por considerarnos esta entrevista. Muchas gracias por tener acceso a vuestro medio de comunicación. Pues lo mismo digo y, en fin, esperemos que sea interesante. Para comenzar, y puede responder cualquiera de los dos, ¿en qué consiste exactamente esta primera parte de la reforma de las pensiones que, como decíamos, han acordado los gobiernos, los sindicatos y la patronal desde el punto de vista de COESPE que ustedes representan? El resultado es que los ambiciosos planes de recorte de Escribá y, por ende, del gobierno, que le da apoyo, se aplazaron durante un año, se han visto obligado a hacerlo en dos plazos, pero, desgraciadamente, han introducido dos elementos que nosotros creemos que son muy peligrosos. En primer lugar, ha introducido un elemento de abrir las puertas a privatizar el sistema público de pensiones. Por medio de crear una agencia de la seguridad social que va a permitir transferir las propiedades, recursos y patrimonio de la seguridad social, que eran patrimonio público, mediante este mecanismo jurídico, se puede ir, digamos, laminando y traspasando al sector privado. Pero esto no ha pasado de ahí porque esperan una segunda parte de esta reforma para concretar cómo lo van a hacer. Lo que hablan es de desviar parte de las cotizaciones que hoy van a la seguridad social hacia las pensiones, los sistemas financieros de pensiones privadas, que ya hemos visto en muchos lugares del mundo cómo fracasaban y que, además, estos justamente en estas semanas, hemos visto cómo el pueblo de Chile votaba en contra de ese sistema que, por cierto, no lo impuso un acuerdo, sino lo impuso Pinochet, mano militar. Pero, por otra parte, hay otro elemento que ya aparece con toda claridad, y es que cambian el indicador de recuperación de poder adquisitivo de los pensionistas. Se han sacado de la manga después de nosotros estar luchando durante mucho tiempo planteando que nos íbamos a oponer a los indicadores que Rajoy quería inventarse en función de la esperanza de vida, en función de lo que quedara en la seguridad social, etc. Y con un discurso muy claro por parte del movimiento pensionista de que IPC era IPC y que considerábamos que en cada ejercicio se debía recuperar el coste de la vida como mínimo, de tal manera que una persona viva toda su vida, al menos con la misma pensión, ante ese discurso que llegó a la gente, el gobierno actual ha actuado de manera muy torticiera, planteando que sí iban a hacerlo con el IPC, pero no el IPC acumulado, sino el IPC medio, intentando confundir a la gente. Este IPC medio supone este año que en lugar de aumentar un 5%, 5,5%, las pensiones van a aumentar un 2,5%. Es decir, pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas. Sobre la base de que eso que se ahorra el Estado va a ser destinado a pagar la deuda pública o va a ser destinado a bajarles impuestos a los ricos. Esto es un recorte social que no vamos a permitir. Y no vamos a permitir, en primer lugar, que se haga juegos de manos con esta cuestión. Que alguien intente explicar que el IPC medio es lo mismo que el IPC que hemos tenido toda la vida, que es el IPC que se acumula a lo largo de todo un año. Y desde ese punto de vista, pues nos hemos activado para movilizar a los pensionistas para denunciar este acuerdo, que primero se intenta darle una capa de pintura con una paguilla que va a suponer que este mes los pensionistas cobren un poco más, pero que el próximo mes, al siguiente y al siguiente, los pensionistas se van a encontrar con la dura realidad de que sus ingresos respecto al coste de la vida cada vez son menores. Eduardo, en otras entrevistas que hemos podido hacerte, tú te has referido también a que dentro de este plan existe el propósito de imponer en todo el Estado los llamados planes privados de empresa, que ya vienen funcionando desde hace tiempo en el País Vasco. Sí, eso es un proyecto que viene de muy antiguo, ya lleva funcionamiento más de 25 años, prácticamente desde que se construyeron los pactos de Toledo se desarrolló esta fórmula en el País Vasco, que sintéticamente obliga a que las empresas que están acogidas a un acuerdo colectivo para gestionar este dinero, los trabajadores obligatoriamente, las empresas en el País Vasco, no tienen la obligación a no ser que quieran, pero los trabajadores, si su empresa se ha acogido a ese sistema, están obligados a dar una cantidad de su sueldo precisamente para crear un fondo privado de pensiones, que cuando la persona teóricamente alcance el momento de la jubilación, se le retornará una parte proporcional. Durante 25 años es en el País Vasco esas cantidades poco a poco para complementar las pensiones públicas. Lo que estamos viendo es que se distrae dinero público de la hacienda pública y se destina a entidades privadas. La gestión. Hay un grupo de gestores donde participan los sindicatos mayoritarios. Hay algunos, afortunadamente, que ya se lo están planteando, que están reconociendo que esto es un tema muy grave para los trabajadores, pero, por ejemplo, comisiones y UGT siempre han estado ahí en estos fondos de empresa en el País Vasco. Son los que se encargan, teóricamente, de escoger qué proveedores privados se van a quedar con ese dinero, lo van a invertir y van a obtener un rédito que se dan después de vuelto a los trabajadores. Obviamente, las empresas que van a invertir ese dinero son los grandes bancos y las grandes instituciones financieras. Banco de Bilbao, la Caixa en el País Vasco tiene poca importancia, el Banco de Bilbao, el Banco de Santander, la Caixa, es decir, que son los que van a gestionar ese dinero. Son los encargados de proveer intereses para que después, en el momento de la jubilación, la gente reciba una parte del capital que ha venido aportando, más un complemento pequeño de intereses que se consigan. Pero, claro, aquí hay un problema, hay un problema grave. Si los bancos, no hay obligación por parte de los bancos de, en caso de fallida, en caso de que el banco quiebre o que los fondos no obtengan el rendimiento adecuado, sino que pierdan dinero, que también es probable o es posible, no hay obligación del banco de cubrir estas pérdidas. Lo cual no deja de ser un cierto contrasentido. Con dinero público de los trabajadores y de las trabajadoras financiamos bancos privados que no se comprometen a nada, de hecho, a obtener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que obtiene el banco? Evidentemente, dos beneficios. Uno, la gestión. Se queda una parte, una pequeña cantidad por la gestión de estos fondos. Y segundo, evidentemente, se incrementa su capacidad económica para que el banco haga operaciones financieras en el mercado borsal, normalmente. En el caso del País Vasco, como es una población relativamente pequeña, las cifras no son de grandes cuantías. Pero el objetivo de Escribá, en este momento, ha puesto la mida y el objetivo en los casi 140.000 millones que representan las pensiones en este país. Que es el gran objetivo de Escribá. Si no la totalidad de ese dinero, una gran parte, transferirla del sistema público al sistema privado. A propósito de los agentes sociales que están impulsando esta reforma o contrarreforma de las pensiones. El gobierno, como hemos dicho, las patronales y los sindicatos. A propósito de estos últimos, también hemos podido preguntarle a Eduardo en anteriores entrevistas. Y él nos respondía que los sindicatos no son un todo monolítico. Que mientras hay varias secciones de estos sindicatos que apoyan a COESPE y que han pedido, igual que COESPE, una auditoría de la deuda de la seguridad social, luego están los dirigentes que han dicho que esta auditoría es un disparate y que al final han firmado la contrarreforma. Pero lo que no se aprecia, o por lo menos nosotros no lo apreciamos, es que haya algún tipo de respuesta por parte de estas bases de los sindicatos y al final lo que se impone es lo que firman los dirigentes. Sobre el tema de la implicación de los sindicatos en esta firma, hay varios elementos a tener en cuenta. En primer lugar, es una implicación de los dirigentes. Ni en ninguno de los grandes sindicatos que ha firmado este acuerdo lo ha llevado esto a sus congresos. Al contrario, en los congresos han habido resoluciones muy explícitas en esos sindicatos durante el año pasado, porque los congresos fueron el año pasado, en contra de esa, de abrir esa dinámica. Lo que ha habido es unas direcciones que de espaldas a su gente se meten en un tipo de acuerdo que amenaza con destruir el sistema público de pensiones. Porque no solo es que se va a perder el dinero en el futuro para esa parte de las pensiones privadas, es que rápidamente, de manera inmediata, como se desvían parte de los ingresos de la seguridad social al sector privado, lo que va a ocurrir es que no va a haber dinero para pagar las pensiones, porque las pensiones de cada año se pagan con los ingresos de cada año. Por tanto, muy rápidamente vamos a ver los resultados, las consecuencias de esta decisión. Por otra parte, hay que también insistir en la gravísima responsabilidad de las direcciones sindicales, porque basta ver, el gobierno ha conseguido, o digamos, el poder financiero ha conseguido que un gran número de diputados y de fuerzas políticas se plegara a ese proceso de privatización. Pero basta ver, en el país de al lado, en Francia, cómo Macron consiguió exactamente lo mismo. Una mayoría parlamentaria muy amplia para implantar prácticamente lo que está haciendo Escrivá. Y en cambio, este último diciembre se tuvo que echar para atrás. ¿Por qué? Porque aunque tenía el Parlamento, los sindicatos, a partir de las movilizaciones sociales, a partir del movimiento social que presionó sobre los sindicatos, finalmente le dieron la espalda al proyecto. Es decir, si en España los sindicatos hubieran actuado igual que actuaron los sindicatos franceses, hoy no tendríamos este acuerdo aprobado. Es, por tanto, gravísima la responsabilidad que tienen esos dirigentes, porque si no, el acuerdo no habría sido viable. Es viable porque el poder ha comprado paz social por un tiempo. Porque, ¿cuál es la otra contradicción que se encuentra? Que como no hay un apoyo activo por parte de su base social, como su base social, ciertamente, como tú planteabas ahora, Cristóbal, está a la expectativa, viéndolas venir, no lo apoya, pero tampoco aún no se ha movilizado, esa base social va a ser víctima de esa estrategia y de esa pérdida de poder. Y nosotros, desde COESPE, estamos convencidos que van a reaccionar. De hecho, hay ya algunos síntomas, porque, claro, lo que han aplicado los pensionistas, cambiarles el indicador, ahora también pretenden aplicarlo a los trabajadores. A finales de diciembre, Calviño salía diciendo de que en los convenios colectivos se deberían ajustar al IPC medio. ¿Pero por qué? Porque es que si no, los trabajadores van a provocar inflación, alterando absolutamente causas y efectos. Lo que ha provocado la inflación es la emisión monetaria desmesurada, la deuda que se ha contraído para rescatar a los bancos o para gasto militar. Y los trabajadores y los pensionistas, lo único que hacemos es intentar mantener el poder adquisitivo. Y ahora resulta que se culpa, ya no solo a los pensionistas, sino también a aquellos trabajadores que no acepten que ahora, en lugar del IPC total, tienen que acostumbrarse al IPC medio. Estamos convencidos desde nuestro movimiento social que tarde o temprano esta trampa va a ser descubierta por la población. Y por eso también nuestro trabajo, que es un trabajo de movilización, pero entendemos la movilización, no solo estar en las plazas cada lunes al sol, testimoniando que no vamos a soportar ese robo, sino también explicando en los centros de trabajo, en los centros de estudio, por qué el IPC medio es una trampa y las consecuencias que va a tener para nuestra sociedad. Porque efectivamente no se van a conformar con recortar la capacidad adquisitiva de los pensionistas. Nadia Calviño lo ha dicho muy claro. Ya están pretendidos aplicarlo a los trabajadores asalariados. Y ahí me da la impresión que esos dirigentes sindicales se pueden encontrar con algún problema. Y en todo este proceso de la reforma de las pensiones, ¿qué papel están jugando fuerzas políticas como Unidas Podemos, que antes de llegar al gobierno se presentaban como aliados de los pensionistas y que ahora forman parte de ese gobierno que está imponiendo la contrarreforma? Esto es una reflexión que debería hacer cada fuerza política que se enfrenta a su electorado. Ha de revisar qué son o qué eran los acuerdos que había firmado con su electorado a través de los programas de gobierno y ver qué es lo que se está cumpliendo y qué es lo que no se está cumpliendo. Es sorprendente cómo fuerzas de izquierda no plantean una acción colectiva más intensa en contra de lo que está pasando. El tema de las fuerzas sindicales, de los dirigentes de las fuerzas sindicales, y el tema es sorprendente de las fuerzas más izquierdas que están ahora mismo gobernando en el gobierno de coalición. Esa es una reflexión que deben hacer ellos mismos. Los diputados hay un cierto, me da la sensación por lo que conocemos, hay un cierto desconcierto, valga el juego de palabras, en el sentido propio de que parece que a algunos diputados les ha sorprendido, les sorprende la reacción popular en contra de lo que está pasando. Bastante extraño. No todo esto, ¿no? Porque nosotros siempre nos hemos abierto a la posibilidad de explicar a todos los grupos parlamentarios que nos han querido oír nuestras posturas, nuestras ideas, cómo lo veíamos, cuáles son nuestras reivindicaciones y por qué un documento como el que ha salido, que sabemos que está, y lo hemos analizado con detalle, está lleno de trampas. Siempre hemos estado abiertos a estos grupos parlamentarios, a los que nos quieran oír, a explicarles cuál es nuestra posición y cómo lo vemos. Gente, no somos gente iletrada, gente que pase por allí, ¿no? En nuestras filas hay gente muy bien preparada, hay desde exsecretarios de Estado hasta analistas financieros, economistas, como es el caso de Ramón que tenemos delante, es decir, muchísima gente muy preparada que es perfectamente capaz de analizar lo que está pasando y ver en perspectiva de futuro. Esto es lo que estamos hablando con los diputados. Lo que es sorprendente es el escaso eco que estamos teniendo. No sabemos si las tensiones por estar en las instituciones pesan más que incluso estas ideas más globales. Realmente estamos sorprendidos y es una sorpresa bastante negativa. Lo que sucede es que parece difícil creer que los diputados de Unidas Podemos o los ministros y las ministras de Unidas Podemos que forman parte del gobierno no entiendan la esencia de esta reforma. ¿Se trata de explicarles y volver a explicarles? ¿O más bien habría que explicar a la gente que quizás esté empezando otros intereses a la hora de tomar sus decisiones que no son los intereses de la mayoría de la población? Yo creo que desgraciadamente en nuestro país y en muchos otros países se pone de relieve la degradación democrática en nuestras instituciones. Lo que estamos viendo, y desgraciadamente no solo en nuestro país, es que las fuerzas políticas se presentan a las elecciones con unos programas, despertando unas esperanzas, asumiendo un discurso que recogen, que pretenden recoger la opinión de la gente, pero que cuando llegan a poderes de decisión se ven presionados de mil maneras. No solo es un tema de sobornos, sino es un tema mucho más amplio. Es un problema de acoso mediático por parte del poder financiero de presión desde muchas direcciones, también de ofertas de puertas giratorias cuando dejes de ser diputado, ministro, director general, etc. que hacen que esos representantes elegidos por la población acaben aplicando medidas contrarias a lo que han estado planteando en su campaña electoral. Yo creo que en este país hemos vivido desde el 15N una clara aspiración social transversal a defender derechos sociales. No solo las pensiones, también en sanidad, en educación, en las residencias, en tantos y tantos elementos que expresan una clara mayoría social, que se expresa electoralmente, pero que después se gestiona de manera, digamos, muy penosa, sobre la base de decir que aquello que prometí no lo puedo llevar a cabo, que hay que aceptar la realidad, y la realidad es aplicar algo no distinto, sino opuesto incluso a lo que te comprometista defender. En el caso de Unidas Podemos se formalizó un pacto de gobierno en que se recogían no todas, pero diversas reivindicaciones del movimiento pensionista y de otros movimientos. Por ejemplo, tirar atrás la reforma laboral, es decir, anularla, no reformarla, anularla, derogarla, era la expresión que se utilizaba. Se planteaba proteger el coste de la vida de los pensionistas, es decir, tantas y tantas cosas que se han ido cayendo por el camino. Primero, porque a diferencia de lo que hacen las fuerzas neoliberales, que al cabo, a la semana siguiente de llegar al poder, aplican su programa, cuando es un programa de contrarreformas, sobre la base de que, en fin, lo que ellos defienden lo van a aplicar, ellos siempre lo hacen. En Cataluña, por ejemplo, vimos la ley Omoibus en que en cuatro semanas se tiró atrás todo el proceso legislativo de progreso que había desarrollado la Generalitat de Cataluña. Es decir, ellos cuando llegan al poder lo aplican, cumplen el programa. Las fuerzas progresistas primero dejan pasar el tiempo y después de dos años y pico de no hacer nada, empiezan a hacer lo contrario, porque en estos momentos nos encontramos, desgraciadamente, que este gobierno hace algo que ningún otro gobierno se había atrevido en el pasado. Había habido gobiernos que habían recortado el poder adquisitivo de los pensionistas, ciertamente, pero todavía nadie se había atrevido a tocar los fondos de la seguridad social, fondos públicos, para desviarlos a sistemas privados de pensiones. ¿Qué es distinto? Por eso, las fuerzas neoliberales en algunos lugares, en Cataluña, en el país vasco, habían promovido fondos privados de pensiones sobre la base de desviar parte de los incrementos salariales. Pero lo que nadie se había atrevido era meter mano a las cotizaciones sociales, a lo que iba la seguridad social. Se consideraba que eso era un espacio intocable. Ahora han demostrado que están dispuestos a tocarlo. Y lo grave es que una vez abierta esta puerta, si viene un gobierno neoliberal o conservador, abierta esa posibilidad, en fin, pueden entrar en barrena y destruir un sistema que durante decenios ha permitido pensiones dignas en nuestro país. Y entonces no nos queda otro remedio que frente a estos diputados que se olvidan para qué fueron elegidos, recordarlo desde la movilización en la calle. Recordarles su compromiso y plantear que si hay unos que con el poder del dinero, de los medios de comunicación, les presionan, les llaman por teléfono, les amenazan, otros desde la calle tenemos que recordarles que también se deben a otras personas. Se deben a una mayoría social que es la que les abrió las puertas a las instituciones. Y sobre esa vía es por donde nosotros vamos a seguir trabajando. No nos rendimos, no abandonamos ni pensamos renunciar a aquello que hemos defendido. Si nos defraudan, buscaremos a otros que defiendan esa exigencia de preservar los derechos sociales y de preservar lo público. Eso que comenta Ramón me recuerda unas declaraciones que hacía Pablo Iglesias hace un par de años en las que él decía algo como, eso que decíamos cuando éramos jóvenes y radicales de que la lucha está en la calle, es mentira. Las cosas se cambian en las instituciones, decía Pablo Iglesias. Y según él, eso lo demostraba en la experiencia en Barcelona y la experiencia allí donde había llegado Unidas Podemos. E incluso también desde Podemos, cuando tuvieron los primeros éxitos electorales, ellos decían que eso demostraba, en su opinión, que el planteamiento tradicional de la izquierda de que primero había que crear una organización popular y que en todo caso después eso debía tener una plasmación o podía tener una plasmación en las instituciones, según ellos, su éxito electoral demostraba que eso era un planteamiento anticuado, que estaba obsoleto. Sin embargo, lo que se está demostrando es que cuando llegan al gobierno, con independencia de cuáles sean sus intenciones, que puedan ser permanecer en el gobierno, medrar o lo que fuera, lo que se demuestra es que precisamente si no hay organización popular, si no hay lucha en la calle, si no hay un movimiento social, realmente no es posible cambiar absolutamente nada. Eso, hay una frase, hay una frase que se explicaba al terreno militar, ¿no? Cuando oyes a alguno de estos dirigentes políticos de la izquierda hablar de la necesidad del diálogo, uno recordaba y en todo caso uno pregunta, ¿cuántas divisiones tienes detrás tuyo? Que es lo que hablaba en un momento dado el general Sukhov cuando negociaba con Churchill y con el presidente norteamericano en Yalta, ¿no? Bueno, y de Stalin también, ¿no? Es decir, el sentido es decir, ¿con qué gente cuento detrás para negociar, no? Porque claro, si te planteas negociar la reforma de las pensiones, los modelos de contratación, la reforma laboral, todo eso, pero detrás no hay movilización popular, realmente ¿con qué argumentos cuentas para inducir a tu adversario a aceptar una parte de las reivindicaciones que tú propones? Evidentemente, sabemos que en toda negociación habrá sus más y sus menos, eso es obvio. Pero que puedas conseguir más o menos posiciones positivas dependerá de la fuerza y de tu capacidad de movilización y esto parece que hay determinada gente de la izquierda que no lo entiende o que le cueste entender, ¿no? Y es extraño porque algunos de ellos han tenido alguna experiencia, no muchas, pero han tenido alguna experiencia vital sobre ese tema, ¿no? Y es un tema muy interesante. Lo que es evidente es que no se puede sostener, ni levantar ni sostener, un proyecto de izquierdas sobre la ruina o sobre la ceniza de las pensiones públicas. Eso no se puede porque es un sector, es un factor tan importante a nivel social que implica y abarca toda la sociedad en su conjunto. Es lo que yo digo a veces, ¿no? La reforma de las pensiones es una especie de parteaguas, sitúa a cada uno en una posición. Lo que tú planteabas, Cristóbal, es muy cierto, son las contradicciones en que estamos. Ahora bien, yo creo que también la sociedad, todos, debemos hacer una reflexión que no afecta solo a los que se presentan a las instituciones y te ofrecen, digamos, que votándoles una vez ya te garantizan todos los derechos, sino también de la gente que compramos ese producto. Porque a veces es mucho más fácil pensar que alguien va a resolver por nosotros la defensa de nuestros derechos. Y también, socialmente, nos hemos de dar cuenta que aquello que la clase trabajadora consiguió en el pasado, desde el derecho a tener sanidad, a tener pensiones, a tener una contratación colectiva, a tener un límite de jornada laboral, se consiguió no porque hubiera un superhombre o supermujer que asegurara la defensa de esos trabajadores, sino porque se movilizaron, se implicaron, participaron colectivamente y tomaron el curso de la historia en sus manos. Yo creo que hay una posmodernidad que estaba, por cierto, también, desde un punto de vista negativo en el 15M, que se vayan, que vengan otros, que, en fin, y que cada uno a su casa otra vez para poder seguir viviendo como vivíamos antes de la recesión. Y yo creo que la sociedad, toda la ciudadanía, los trabajadores, nos hemos de enterar que para garantizar los derechos básicos vamos a tener que movilizarnos, vamos a tener que socializar, vamos a tener que participar socialmente. Delegar en otros pensando que ellos solos son los superhombres que van a conseguir parar la que se nos viene encima es engañarnos. Y eso quiere decir que, aparte de criticar la baja altura moral de aquellos que no han cumplido con su palabra, sobre todo, hemos de buscar la parte positiva, lo que podemos hacer los ciudadanos. Y lo que podemos hacer es movilizarnos, participar, organizarnos, polemizar en las redes sociales y en el espacio de vida donde estamos. Si la gente se empodera, si la gente se organiza, esa minoría que se está enriqueciendo en este momento, a costa de todos nosotros, lo tiene todo perdido y en muy poco tiempo. Ahora, hemos de cambiar de mentalidad. Tenemos que entender que solo con nuestra implicación, con la implicación de todas y todos, vamos a poder parar esta horda neoliberal que está dispuesto a llevarse todos nuestros derechos y toda nuestra calidad de vida por delante. Gracias por ver este video.